Colectivo Mendoza, por la verdad, nació hace ya casi tres años. En realidad nace a raíz de que yo realizo una suelta de globos en el predio de la Virgen de Guaymallén en conmemoración del cumpleaños de mi hijo, que busco hace ahora, el 3 de agosto, hizo 33 años, que nació en el Hospital Lago Mayore. No me lo entregaron, no me dejaron verlo, me dijeron que se había muerto. Yo vi a mi bebé moverse, escuché a mi bebé llorar y bueno, durante 33 años es que lo estoy buscando. Entonces el día que yo hice, hace tres años atrás, esta suelta de globos, empezaron a aparecer un montón de mamás y de papás que sabían que yo iba a hacer esta suelta de globos por el cumpleaños de mi bebé y que lo estaba buscando. Y un montón de hijos que buscan su identidad de origen y biológica. Nosotros como papás adoptivos veíamos que todos los días en los medios decían que faltaba niño en estado de adoptabilidad porque había un tráfico y que venía desde muchos años atrás. Y bueno, empezamos a trabajar en la temática y empezamos a descubrir que ya chicos grandes de 40 años decían que eran adoptados y no eran apropiados y habían sustituido su identidad. Entonces, por ese motivo somos solidarios, trabajamos y desalentamos la práctica y llamamos a las parejas que no tomen ese camino de lo ilegal, sino que adopten, que no se dejen seducir diciendo que la ley de adopción es burocrática. Tuve una bebé en el año 86, yo estaba internada en el hospital ferroviario y fui trasladada al hospital Lago Mayores. En ese hospital tuve mi parto porque fue un parto, nació mi hija, yo la vi, fue una niña, una niña preciosa, hermosa, con su cabello negro, sus deditos todas armaditas, formaditas, y me dijeron, se murió. Yo pregunté, ¿cómo se murió? Si se está moviendo, ¿cómo se va a morir? Si está, pásenmela. Ellos me dijeron, no, está muerta y no la puedes mirar porque esto va a ser muy fuerte para vos. Y yo, bueno, entre gritos pedía que me la dieron, no me la dejaron tocar, no me la dejaron ver, yo la vi desde lejos, vi que la cubrían con una sabanita blanca, muy cuidadosamente, se la llevaron. Dieron la orden de que me durmieran y, bueno, desde ese día no la volví a ver.